Música Música Bueno señores, buenas tardes a la hora que me estés viendo Bueno pues hoy tenemos aquí una pequeña motocicleta que nos acaban de traer Es una KX250 Terminación F Es un modelo 2015 ¿no? Ahí nos quedó Música Música Bueno pues Al parecer Esta motocicleta Fíjense para acá, les voy a mostrar La dejaron Pues bastante tiempo olvidada Desafortunadamente la dejaron olvidada por algún problema Pero ahorita vamos a identificar que o cual fue el problema Por el cual fue realmente dejada en el olvido En uno de estos casos, miren, vamos a quitar, vamos a aprender a desarmarla Son dos tornillos Allen, Allen 6 Vamos a colocar Tengan cuidado, esta es una punta de plástico En la tapa de punterías Y bueno pues aquí nos vamos a percatar de algo Vénganse muy importante Dado 14 Si se dan cuenta En este orificio En este orificio Vamos a poner a tiempo Correctamente Lo que es el tiempo Alrededor de lo que es el magneto Vamos a encontrar Uno Dos Dos rayitas Y una aquí Esta rayita, la primera Es la que debe de coincidir Con el orificio que va acá Inclusive con la ranura que va acá No sé si la logres en roca ¿Sí? ¿Ya la vieron? Ok Vamos a colocarla en este momento aquí Coloca el spin Y sincronizamos No sé si me regala luz Listo Ya sincronice ¿Listo? Ok Vale Ahí está Nos vamos a dar cuenta Que el punto de este lado Puede ser que coincida Pero el punto de este lado No coincide Tendría que ser en la parte de afuera Eso quiere decir que Este árbol Está mal sincronizado ¿Sale? Ok Nada más a simple vista Vamos al lado Acá tenemos unos capuchoncitos Que van en las válvulas Aquí llevan monedas Si se dan cuenta No sé si se logra ver a qué A ver Solo un poquito más Ándale Ahí Está totalmente liso Al igual que en esta Al igual que en esta Pero en esta particularmente No Está desgastado ¿No? Aquí Si se logra ver Ahí lo estoy señalando Con el este Es aquí ¿Ya lo vieron? Exactamente aquí ¿Sí? Eso quiere decir Que Alguien cuando ensambló Esta motocicleta Esto lleva Llevar una calibración Aquí Adecuada Aquí No entra Aquí Adecuada Y aquí No entra Quiere decir que probablemente Esta pieza se desgastó Porque desafortunadamente Cuando desarmaron esta pieza Las monedas llevan una altura Esa altura Es la que hace que las válvulas No choquen o no se oiga el sonido de punterías De taca 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 Entonces Si esa calibración O esa altura Que es única Para cualquiera de estas válvulas Fue rotada O fue movida Desafortunadamente Acá generaron un desgaste Y ahorita Bueno Nada más a simple vista Esto Es un problema Vamos a empezar a desarmarlo por completo Para que ustedes Estén Lo vean Pausa Bueno Agarlo Agarlo ¿Listo? Listo Vamos a tocarlo Mira ¿Ya vieron? ¿Qué pasó? Se desgastó ¿Qué está pasando? ¿Por qué se desgastó? Acagan mira Acabo de descubrir Que no está complicado 8 milímetros Bueno pues Declaradamente Ya abrieron Este motorcito Como siempre Llegan y me engañan Y me dicen Que el motor Se quedó parado Porque falló Pero al parecer Creo que ya Lo intentaron reparar Ya sabían Más o menos Que tenía Y el último Decidieron traer Para otro taller Con un servidor Ahora vamos a retirar Por completo Lo que es el pulsar de cadena Lo retiramos Miren No solamente Eso El resorte No está colocado Donde debe de ir No pues Si está Está extraño Esto Vamos a Tocantar Vamos Si se dan cuenta Es aceite Con agua Prácticamente aquí Puede ser que también Se haya calentado el motor Y nos haya dado Ese conflicto Pero Está extraño O probablemente Presentaba fallas Al arranque Porque no estaba Sincronizado Correctamente Ya vimos Que está Mal sincronizado Vamos a volver A agarrar nuestra matraca Vamos a empezar A quitar esto Vamos a pedirle ahí A nuestro secretario Nuestra secretaria Que nos dé una hoja De papel Un lapicero Sale Una hoja de papel Para Saber Los soportes Casi no hay pierde Pero Quete a que quitemos Si Haz un cuadro Por favor Dibujo una X A la mitad Así Una X Completa Que si Una X A la mitad Así Así Vamos a retirarlos Lo estamos haciendo En vivo y en directo Directamente del servicio Profesional Es Chris Ver Aquí con nuestro amigo Lobito Nuestro amigo Flaco Jesús Flaco Jesús Y nuestro compañero Estrella A favor Ellos están en un programa Que se llama Jóvenes construyendo el futuro Inclusive tenemos uno Que se encuentra En la parte de atrás De la cámara Se le dice En Eder Se llama Eder Aquí la banda Le puso Igor No sé por qué Pinche banda malandra Se pasa de lanza Aquí al flaquito Desafortunadamente Su gorra roja Lo delató Y también le pusieron Un apodo No se salió ¿Cómo lo pusieron? ¿Cómo? ¿Conocerda? No me acuerdo No me acuerdo ¿Don qué? ¿Don qué se llamó? Don Ramón Don Ramón Ahí pongan en los comentarios Si es bueno El apodo Le cambiamos el apodo Y por ahí está la secretaria Tenemos una nueva secretaria También está en Jóvenes Construyendo el futuro Prácticamente son Chamacos que Están aprendiendo mecánica La mayoría de los que vienen Si lo quieren hacer La otra parte Son rebobones Y nada más vienen Dos, tres días Y cuando los pongo Realmente a aprender Bueno pues Esos son los sobrevivientes Ahora Vamos a necesitar El marbillo de goma Pequeño por favor Si se dan cuenta En la parte de acá Vamos a tener Unos números Que nos indican Uno Uno Cuatro Tres, tres, dos Y cuatro Uno, tres, dos Y cuatro Se dieron cuenta Igual Uno Tres, cuatro Perdón Tres, dos Y cuatro Si se dieron cuenta De la diferencia No No se dieron cuenta Bueno Esta Por estar en la parte Del escape Dice EX Y esta Por estar en la parte De donde va la succión Tiene IN Inición Sale Ah, miren No se les vayan a olvidar Ponernos Van aquí ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿No sabes? ¿Para qué sirve el ovito? ¿Qué? Retienes un poquito más de tiempo ¿Cuál? Esta media luna Que estoy retirando Esta media luna ¿Ves? Ahí para agarrarte Para que no sume el árbol ¿Seguro? ¿Sí? Bueno Podría ser Pero la realidad De una de sus funciones Es Retener que el fluido De aceite Se quede ahí ¿Sí? Durante más tiempo Al obstruir el paso Del aceite Se retiene un poquito más Y no permite Que haya desgaste acá Si se dan cuenta Acá tenemos un rayón Eso quiere decir Que hubo calentamiento acá Y aquí hubo Un exceso de calentamiento ¿Se dieron cuenta? Demasiado ¿Dónde presenta esto? Aquí miren Eso pudo haber sido Por falta de lubricación Pudo haber sido Por un exceso de trabajo O pudo haber sido Porque Alguien se le olvidó Echarle aceite Bueno Vamos a retirar los árboles Vamos a quitarlos aquí Uno Vamos a retirar el árbol De Inicia ¿Se acuerdan que les dije Que pusieran una libretita Y que la pusieran en cuatro? Ok Ponla Siempre que vayan a desarmar Para no perder Vamos a poner esta parte Y la vamos a poner aquí La M de magneto Aquí está el magneto Y se encuentra a tiempo ¿Sale? La T de tiempo El árbol que quitamos Del lado derecho Lo vamos a colocar aquí Bueno Vamos a hacer esto Lo vamos a colocar aquí Esta es una referencia Para que vayan viendo Cómo lo vamos a hacer ¿Sale? Esta es inmunición Y este es Escape Como lo habíamos visto ¿No? Bueno Igual acá Vamos a hacerlo Escape Tiene que tener un avance vacío ¿Sale? Sí Es un imán ¿Se acuerdan Lo que les había yo dicho De las tapitas? Miren Vénganse para acá Miren Esta tapita Lisa Esta tapita Lisa Esta tapita Correcta Y esta ¿Qué le pasó? Está mal ¿verdad? Rallada Es por eso que El árbol de levas En esta parte Presente un desgaste ¿Se dan cuenta? No Pero quieres cargar Mi batería ¿Ya vieron? ¿Sí? Págalo Bueno Nos habíamos quedado Que les había yo mostrado Hasta que me dijeran Mi amor Aquí no Ok Vamos a retirar Esta pieza Fíjense lo que pasó ¿Ya lo vieron? Esto está roto Y esta es de las monedas Que les hablaba yo Présame el micrómetro ¿Ya vieron? En este caso Vamos a colocar Donde estaba rota La moneda Vamos a hacer lo mismo Con esta Lo mismo de la moneda La monedita Aquí La monedita Lo mismo Aquí ¿Sí? Estamos haciendo ¿Correcto? Muchos espantan Si se va a la cadena De distribución Y la agarran Con unos hilitos Y esto No pasa nada Se desarman el motor Y otra vez vuelven a agarrarlo Meten el imán ¿Viste? Otra vez Como hace el negrito De los memes Bueno Estas son las válvulas Este es un árbol Este, perdón Este es un motor De dos árboles de levas Estos son los árboles de levas Estos Se supone Que los conocen Como buzos Y estas son las Que van en esta parte Y le dan la altura Páganme mi croma Solamente voy a enseñarles Que no todas son De la misma medida Si se dan cuenta Voy a colocarla Ahora Vamos a hacerlo Si se dan cuenta Esta Es más chica Mire Esta Es menos chica Que la que acabo de tomar Que la que acabo de tomar Y esta Esta es más grande Que todas ¿Se dieron cuenta? Todas Son diferentes Es por eso Que cuando tú Retiras Esto No tienes que perder Pero desafortunadamente Cuando alguien Desarma Estos motores Sin conocimiento Pasa ¿Si? No Bueno Vamos a cerrar la cabeza Por favor Dados 12 Dados 12 De impacto Y la llave sale Cuando un tornillo No quiere salir Nosotros aplicamos Lo más fácil Que poder pasar Tienes grande Sincero Pero Vamos 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 Nosotros nunca Sacamos con cincelas Las cosas Pero parece ser Que este motor Fue tratado De esa forma Bueno Tenemos dos tornillos De los cuales Están sujetados Son ale Ya lo retiramos No podemos retirarlo Con una de convencional De esa más De foco Están demasiado Duros Entonces lo que hicimos Bueno Fue ocupar Una punta Vamos a retirar la cabeza Vamos a retirar la cabeza De este motor Su cabeza Vamos a retirarse Si llega Si llega Niños No lo hagan en casa ¿Qué creen? Vamos a retirar Vamos a retirar Miren Miren Cuando saquen estos Tomen en cuenta Que aquí hay una rondanita Una arandelita No la pierdan Y cuando se la quiten Vuelvan Se la colocar Ok Ya habíamos quedado Que cada vez que retiramos Lo que son Los tornillos Que sujetan la cabeza Llevan estas Arandelitas Estas hacen Un trabajo muy importante Este material Que ven aquí Es una aleación Entre aluminio Y otro tipo De materiales Pero son demasiado Blandas Si son duras Pero conforme Nosotros les apretamos O les apretamos Les ponemos un torque Esto Si pusiéramos El tornillo Que es de un material Demasiado Más fuerte Que este Una dureza mayor Lo que va a hacer Es desgastarlo Entonces Esto Esto Evita Que echen a perder Su cabeza Pónganselas No están Porque O no están De más Ahí van Buscamos la otra Por lo regular Todo Lo que está Con esto Nos percatamos A ver que no Tenga Ningún otro Tornillo ¿No? ¿Vale? Anestesia Pegamos Miren ¿Ya ven? ¡Ihhh! No veo nada Yo me toco A ver Aquí es donde Vamos a empezar A inspeccionar Si realmente Hubo un calentamiento O El agua fue Introducida Al aceite Por Inclemencias Del tiempo O Fue porque Se calentó Vamos a examinar Esta es una junta Esta es una junta Que por estos veneros Estos orificios Que ven acá Pasa el agua No puede pasar el agua Hacia acá Hacia aquí O hacia Hacia aquí Si se dan cuenta De aquí No está negrito Probablemente Esta agua Que está aquí Haya pasado Por aquí Si se dan cuenta Ya ha llegado A este lado Probablemente Ahora vamos a retirarla Y examinarla En la parte de afuera En la parte de atrás Si eso está pasando Con cuidado Muchos amigos Me preguntan Oiga Le podemos volver A poner la misma junta Les voy a hacer Una recomendación Estas juntas Son de metal Y si se dan cuenta Viene una Sobre otra Sobre otra La primera Tiene un relieve La del medio Es plana Y la siguiente Tiene otro relieve Si se dan cuenta En esta parte Se nota el relieve Que tenían anteriormente Este relieve Se pierde Cuando generas Un torque Que es un torque Es la fuerza de torsión Que le das a los tornillos Por todo el apriete Y eso hace Que esta junta Segue Que estos veneros No comuniquen Con el centro Ni con el exterior Ni que el exterior Se combine Con el interior Si ustedes No cambian Esta junta Van a tener serios problemas Muchos Lo que hacen Es colocar Lo que es silicón Algunos silicones Son Híjoles Muy resistentes Y muy buenos Probablemente Por un tipo Les funcione Pero No es para siempre Y en este tipo De De motores Meterle el silicón Inadecuadamente Porque si se puede Lo que va a hacer Es obstruir Los veneros De Perdón De este enfriamiento Que son estos Y estos veneros De enfriamiento Si se llegan Realmente A tapar Solamente Estos motores Alcanzan revoluciones Demasiado altas Y temperaturas Demasiado altas Entonces lo que van a hacer Es que Este material Empiece a ceder Y cuando ceden Puede llegar Hasta un punto De fundición Y cuando llega Un punto de fundición Desafortunadamente Su motor Dejó de ser servible O funcional Y ya no es una reparación Sino es un reemplazo Completo De un ¿Sale? Bueno Recomendación Es mejor cambiarlas Bueno Ya estando en este punto Tenemos la cadena Sacamos una guía de cadena Igual Seguimos encontrando Los residuos De aceite con agua Aceite con agua Por todos lados Los residuos De aceite con agua Por todos lados Vamos a quitar Otro Que tenemos aquí Vamos a hacer lo mismo Y aquí nos hace hace ratito Colocar Colocamos el martillo Trata Fuerza bruta No entra Va Dos Trinces Si llegan a tener la oportunidad De comprar esa herramienta Miren No están hechos A lo pendejo Si se dan cuenta Esta está lisita ¿Verdad? Esta extensión Y esta extensión Tiene Un que Un croquelado Rayado Como me quieran llamar Si yo agarro esta con aceite Créanme que se me desliza Y me cuesta muchísimo Trabajo retirarlas Pero cuando tienen Este croquelado Yo lo que hago Es mucho más fácil Poderlas retirar Entonces Si compran herramienta Compren herramienta Inteligentemente Esto es una buena opción No ven la marca Porque no le voy a hacer Promociones A sus compadres Pero si Tiene su madre Que no va No me dan ni madres Pero Esperemos que algún día Así Ok Vamos a colocarlo aquí Sale Seguimos con anestesia ¿Qué sigue? ¿Cómo se llama esa parte? Cilindro O camisa Efectivamente Vamos a quitarle la camisa Ya retiramos En esta parte Vamos a ver Por aquí Que tenemos Unos seguros Anda Crézame un puntito Por favor Gracias Un puntito Un puntito Y las pinzas delgaditas ¿Qué vamos a hacer acá? Voy a quitar Lo que es el seguro No quise quitar los anillos En su totalidad Voy a retirar Lo que es el seguro Si tenemos La suficiente experiencia Para retirarlos Así como los estoy retirando Pues los retiramos así Si estamos pendejos Perdón Y yo a veces Yo a veces era bien pendejo Para hacer las cosas No, no estoy pasando Imagínense ¿Por qué estoy poniendo esto? ¿Para qué lo ahorita? Por si sale seguro Para que no se vaya Debajo del motor Exacto Para que esté segurito No se vaya De caer abajo del motor Ok Ya lo quitamos Vamos a colocarlo Un costado Y ahora sí Vamos a retirar No seas malito Lo ahorita Con este Le podrías empujar Lo que es el carro Claro que no Aquí va a salir Solo un poquito más Otro chico Un poquito más Ya no Ahora sí Para los que no conozcan Como es un cilindro De una motocross O de competencia Como nos quieren llamar Son así Este es un cilindro No son cosas del otro mundo Son motores de conducción Interna Y funcionan igual Que todas las motocross Itálica Dinamo Carabella Caterpila BMW Yuasa Este ¿Qué tal hombre? Pegaso Ducati 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 ¿Qué más? Yamaha Yamaha Me faltó su favorita Bueno Entonces Ahí viene la verdad Miren Si se dan cuenta Acá Vengan para acá El problema Pareciera Que vino aquí ¿Si se dieron cuenta? Aquí está el problema Miren El agua entró aquí Aquí fue donde entró ¿Si? Bueno Ahora Vamos a sacar el pistón ¿Por qué no? Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Lo sacamos o no lo sacamos ¿Si? No porque debe ser Lo sacamos o no lo sacamos Si lo sacamos Bueno Pues ya lo sacamos ¿Y qué creen? Que bueno que lo sacamos Si se dan cuenta Uno de los anillos Ya valió chetos Bueno Pues si se dan cuenta Ya habían hecho mi jala Anteriormente Vamos a colocarlo Si nos damos cuenta No sé si se puede ver Si se ve Si se alcanza a ver Si ¿Qué creen? La abierta No se ve por acá Y ¿Qué creen? Para los que saben Y para los que no saben Esta apertura es demasiada Bueno Pues ya los anillos Están demasiado Desgastados Ya no sirven Tampoco tienen compresión Los anillos Los anillos de aceite Pues están de igual forma Luchaditos a perder ¿Si? Bueno Pues Esto Es un Esto Esto Es un Este Pistón De una Kawasaki ¿Qué es? Es una XK Una Una KX 250 250 Motores Kawasaki Bueno Pues ya encontramos El defecto Y el defecto Estuvo No uno Sino tuvo varios El problema Principal fue Uno de ellos Que a la hora de ensamblar Este motor Estuvo mal ensamblado Y desafortunadamente Menearon lo que son Las este Las monedas Al menear Estas monedas Lo que hicieron Fue romper Uno de los buzos Y El segundo fallo Que hicieron Fue Sincronizar de forma Inadecuada El siguiente No le dieron El torque suficiente O desafortunadamente Volvieron a armar Con las mismas juntas Y lo que hicieron Es que Permitieron que El líquido O el agua Pasara directamente Al motor Y pasara En esta En este punto Nos dimos cuenta Que es aquí ¿Por qué nos damos cuenta? Por el óxido Por la limpieza Que estuvo pasando Y el fluido Y directamente Pasó A los veneros de aceite ¿Vale? Entonces Señores No se torció La cabeza Pero Lo que pasó Con este motor No fue Por un fallo En particular Hecho por Por fallas mecánicas Sino fue hecho Por fallas De conocimiento Y ya vieron La sincronización Se encontró Incorrectamente No colocaron Correctamente Las monedas Y Pues obviamente A la hora de armlar Armaron con las mismas juntas Y desafortunadamente Ni silicón Le echaron Lo que comúnmente Hacen Echar silicón En este caso Fue error De El que lo armó Bueno Pues Ahí está un consejo más De tu amigo Chris Suscríbete a mi canal Seguimos para la próxima Bye